El efecto Meghan Markle ya es conocido como un fenómeno económico en la industria de la moda. Todo lo que usa lo convierte en oro. Para aquellos que se dedican exclusivamente a analizar el ropero de la duquesa, hay una apuesta fashionista en la que más enloquece a sus fans. Este es su atuendo más vendido. Y además, además de eso, cada vez que ella usa jeans o cualquier mujer los usa, bien sea tipo boyfriend o desgastados para salir a almorzar, ir al trabajo o a un evento, y está usando jeans porque es más informal, esos son los atuendos que se vuelven infinitamente más populares. Si es algo que una mujer puede usar en su propia vida para llevar a su hijo a la escuela, ir al supermercado, esos son los atuendos que la gente quiere ver. Y Meghan hace que esos atuendos se vendan más. Para ellos hay colores que, aunque sean sus favoritos, pueden jugar en contra de sus apariciones. La duquesa comete errores al usar colores oscuros, ya que cuando eres fotógrafo, ese color tiende a mezclarse en la multitud, y eso no es bueno porque no la ves de inmediato. Debería intentar usar colores más brillantes como la reina, porque es así más fácil de identificarla. Y es que Meghan Markle siempre sorprende, bien sea con su elección de colores oscuros, con sus trajes hechos a la medida, que a propósito, según cálculos fashionistas, ya llegan a los 670 mil dólares. También lo está haciendo con sus trajes premamá. La ropa de maternidad de Meghan realmente ha sorprendido a mucha gente, porque no lo ha hecho como todas. Tiene muchas piezas a medida, o piezas que no son de maternidad, que se las transforman. Y esa es la diferencia con las otras royals. Llevando más siluetas ajustadas, lleva vestidos ajustados, y se cubre con abrigos para crear un look más conservador.